El mi reja de penas El mi reja de penas La quise como una diosa Por su blancura de armiña Del penar yo quise huir Quebrantando, quebrantando Mi condena Más vi a la rosa sufrí, más vi a la rosa sufrí Marchitándose de penas Más vi a la rosa sufrí, más vi a la rosa sufrí, más vi a la rosa sufrí De aquella triste prisión En la reja de penas Me quedaré prisionero En la rea de penas Quiero ser su jardinero Y renuncio a mi libertad Porque mi rosa es primero